Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal Estamos aquí con la compra semanal Uy, que estoy poeta hoy Bueno, mirad Os voy a enseñar primero, esta es la compra para la semana Y además la compra para el cumpleaños de enero Hoy es jueves y hoy tenemos Ya que comprar todo lo del finde Os voy a enseñar lo que hemos cogido para el cumpleaños Lo primero, ya sabéis que todos los años lo hacemos Así que bueno, mirad De bebidas he cogido Dos de Coca-Cola 00 Sin azúcar y sin cafeína Una janta de limón Y una fanta de naranja Y, ¿dónde están? Aquí Una solamente de... Sin azúcar, porque la gente A veces sí que les gusta con cafeína Pero no quieren azúcar, entonces bueno, hemos cogido Dos de cada Y por aquí, para la gente que a veces Sí que sobra de mi tío Y mi padre, igual a veces también se hace Una clarita con limón Entonces bueno, unas cervezas Y realmente si sobra me da igual porque me gusta mucho para cocinar Tanto para el pollo como para algunos arroces Me encanta De snacks, hemos cogido Para picotear así Unos nachos De estos triangulitos de maíz Que dentro de lo malo es lo mejor Dentro de lo malo, recuerdo Y los acompañaremos de... Por aquí Una salsa de tomate de esta mexicana De Mercadona Que está muy buena Que es de tomatito Simplemente la pondré en un bol Para que la gente pueda mojar Y guacamole normal y corriente ¿Esto lo puedo hacer yo? Sí, pero no tengo tiempo ni ganas Así que mejor lo compro ya hecho Y así listo Tranchetes para los sándwiches Porque como toda la vida Voy a poner algunos sándwiches Pero normalmente las hacemos Como de muchísima variedad Y mucha cantidad Y este año vamos a hacer Menos variedad Y menos cantidad Vamos a poner los tranchetes Estos de queso Y el jamón york De lonchas cuadradas Que vienen ya perfectos Para sándwich He cogido el que Mayor cantidad de jamón tenía Este tiene un 85% Que dentro de lo malo Es lo mejor De pan de sándwich He cogido dos De estos grandes Maxi familiares El paca ahorro De este que viene en 28 No sé si usaré una O usaré las dos Pero si uso solamente una Pues bueno la otra No sé si me llegará Pero igual puede durar Hasta cumpleaños de alma Que no lo sé Pero bueno en fin Sería mirar la fecha de caducidad Y yo creo que con una Irá bien Y si no por la otra No la vamos comiendo En tostadas Y ya está Tampoco pasaría nada Para los sándwiches Que tiré De jamón y queso He cogido margarina Que siempre me gusta Ponerle algo Para que no estén tan secos Y harán sándwiches De jamón y queso Sándwiches de paté De este no vale Merga buena Es simple Y sándwiches de Crema de cacao Que la crema de cacao Aparte de ser solamente Para los sándwiches De no cilla de toda la vida También voy a poner Voy a hacer brochetas de fruta Que la fruta os la enseñaré Como comprar semanal Porque es la que usamos siempre Pero bueno He comprado más cantidad Para poder volver Para poder ponerla En los cumpleaños Es que ya están otra vez Las mismas de la semana pasada Mirándome ahí Y me hace gracia Porque me desconcentran Que la fruta Es la que compramos Normalmente en casa Entonces de la que tengo Pues la cortaré Y la pondré en brochetas Y ya está Y dentro de eso Va un bol Con crema de cacao Y un bol Con crema de cacao Que por eso he comprado El cacao Porque como la gente Es así A veces cuando llegan Y ven un cumpleaños Excesivamente sano Y dicen ¡Oh mi carácter! Su cumple La gente no entiende Que puedes pasártelo bien Sin comer cacao Entonces pues bueno Vamos a hacer una mezcla Vamos a introducir cosas sanas Pero sin cambiar radicalmente Poco a poco De picoteo De trambuces Y aceitunas Todavía tenemos En la despensa Así que nada Y de más picoteo Pues serían Estos de rodeo Que es que a mi padre Le súper encantan Los ama Entonces nada He cogido estos Y ya está Así que no es lo más sano Pero bueno He cogido Esos que sé que le gustan mucho Y luego por acá Esto Que vosotros como sabéis Yo me compré Un mantel grande en Amazon Que es efecto madera Que fue para hacerle Las fotos a los cumpleaños Del niño Las fotos de cumpleaños A los niños Pero Bueno Ese va a ser para la mesa Y este lo he comprado Porque como sabéis Mis paredes están Cosas llenas de Cosas de pegatinas Negras todas En plan de Pues bueno De las navidades De los Halloween Y todo eso Que pego cosas Con cinta de doble cana Y se me olvida Que esta pared es un carajo Y no las puedo quitar Así que con este mantel blanco Lo pondré detrás Como si fuera un postre gigante O simulando otra pared Y luego encima de esto Ya pondremos la decoración Pero que no va a ser El mantel de la mesa El mantel de la mesa Será el otro Y eso sería todo Lo que vamos a usar Para el cumpleaños Si que me enfadaría Toda la fruta Pero os la enseñaré ahora Como la compra normal De aquí hemos cogido Maíz dulce Que siempre me gusta tener Para las ensaladas Es una ensalada Que me encanta Que es piña Maíz dulce Y boca de mar De esta de surimi Creo que se llama Que está súper buena Luego Llegores griegos De estos naturales Nos gustan muchísimo La verdad es que Son los mejores Porque paran Al ser enteros Paran como más dulcecitos No hace falta No hace falta Muchas veces Mis postres Y mis brownies De chocolate Por acá Coco rallado Y de lo mismo Recetas dulces Igual las brochetas Las decoro un poco Entre coco rallado Y almendra molida Entonces no sé Esto tengo que planearlo todavía Y por aquí Bolsas de basura De estas que vienen 40 Que son las que nosotros Usamos siempre Ambientador Este de palitos Que seguramente Lo pongo abajo Para ambientar un poco No sé si lo pondré O no lo pondré Y si no Pues lo dejaré Para los cuartos de baño De aquí arriba Que sabéis que siempre lo uso Papel higiénico Porque no teníamos Muchos los cuartos de baño Pero sí que teníamos Los demás Así que para reponer En el nuestro He cogido papel higiénico Un rollo de estos De papel de cocina De estos gordotes Para Las servilletas del cumple Es que cogí Por ejemplo Cogí un paquetito pequeño De Teddy Que era azul Bonito A conjunto con la decoración Pero luego He pensado Para que voy a coger 27 bolsas de servilletas Y yo uso rollo de ese Y ya está Y luego al final De los cumpleaños Tampoco es que Vayas a comer Y se te vaya a caer Todo chorreando Entonces me he cogido Y ya está Por acá Detracente de Marsella De este gigante Que es el que cogemos normalmente Y Perlán Que es el de Nail Ya se me ha acabado Pero una vez cumple el año Ya tanto Para la alimentación Como para la piel Y eso Ya suelo incorporarlo O sea Introducirlo En nuestra rutina En nuestra rutina normal Entonces nada Seguramente ya se lo haré con eso Anchoas Que por cierto La anchoa En Mercadona Está en la nevera Porque yo la guardo En la dispensa No lo sé A la nevera Piña Una piña De estas grandotas Que la usaremos Tanto para comer aquí Como para las brochetas Del cumple Café No tenía El manter También la puedes bajar Bueno esto Café Es la marca que más nos gusta Sal En escamas Sal marina Es la sal favorita de Marcos Le encanta Y la verdad es que Está muy rica Para acompañar las carnes Y tal Está genial Hemos cogido creo que Cuatro de leche semi Para Marcos Y hemos ya comprado La leche entera Para Nail Ya no lo hemos comprado Más Nail Porque come exactamente Lo mismo que nosotros Ya lo expliqué En el vlog del viernes Pero os lo digo otra vez aquí Marcos Ay Marcos Nail tomaba leche de fórmula Que estuvo tomando La del 1 hasta el año Porque es la más completa Entonces no se la cambié al 2 Ahora Ya el niño come Lo mismo que nosotros Desayuna, almuerza Come, merienda y cena Exactamente lo mismo Entonces los vives que se hace Ya son como por Por placer A veces la media mañana Si nos vamos a ir Y tenemos algo que hacer Pues en vez de agua Le das un vive Pero es lo mismo Entonces le vamos a dar Leche de vaca entera Y a ver si le gusta Y si no Pues probaremos con la leche de avena La cosa es darle a veces Pues algo que le Pueda nutrir más Que un vaso de agua en sí Pero ya ir quitándole La costumbre de los biberones También vamos a intentar La vaso de la vaso en el vaso Y etcétera Y etcétera Cosas que os explico en el blog Toallitas He cogido las de Mercadona Normales y corrientes Pero los pañales Cogemos los de Dodot Activity Que son los más secos Los más Cómodos Y los que mayor tiempo duran La verdad es que me gustan mucho Los de Dodot Activity Porque he probado los de Mercadona Pero cuando tuvieros un problemilla Con la piel del nene y tal Y mejor he decidido cogerlos de estos siempre Unas gambas de estas congeladas Que me gusta siempre tener en el congelador Pues para supermarisco O para alguna fiegua Algún arroz con pescado y tal Dos de jamón serrano De esta de Trevered Que una me dijo No es Una marca Es un pueblo Una ciudad Vale Pero jamón de Trevered Es un jamón de Trevered O no Pues ya está Que oye Que igual es curación natural Y son jamones de Antonio Álvarez Vale Pues yo Pone Trevered Yo los llamo Trevered Fin Aquí Que más cosas He cogido Esto que ya sabéis que es lenteja roja 100% lenteja Pero es pasta en forma de hélice Por si a los hijos no les gusta mucho la legumbre Alma se lo come de categoría Y Alma es muy sibarito Un recambio de estos de vainilla Para el corte de baño de la planta baja Que a los cumples Sí que me gusta limpiarlo bien Y que huela a perfume Avena molida Que es como harina de avena Pero me gusta siempre tener Para las tartas y eso Siempre la tengo ahí por si acaso Harina integral de trigo Que esta es para los muffins O los cupcakes O los donuts No sé lo que haré de cumple Que voy a hacer unas cositas pequeñas Para que los nenes puedan comer Sobre todo en él ¿Esto qué es? ¿Sacos de jardín? No sé por qué se habían Pero bueno, Marcos ha comprado unas ¿Qué más causados? Leche de avena de la mía De esta me he cogido una caja entera No sé por qué he cogido tantas Pero bueno, a fin de las tengo ¿Tienes un montón? ¿Y verdad? No, perdón No tienes un montón No me quieran Menos mal Que mi intuición no me ha fallado Y mirad lo que me he comprado hoy Como os dije ya en el otro vlog Estoy tirando mucho de pintaguñas De estos normales y corrientes Porque la lámpara de gel se me rompió Y quiero desintoxicarme un poco de gel Y me he cogido este Mirad que cookie Así amarillito Que oye, me encanta el color Y yo que soy mucho De llevar estos tonos tipo mostaza Me ha gustado Y luego me he cogido Este mousse de Maybelline Porque yo normalmente gasto El de la marca Essence Pero no hay en mercado Entonces me he cogido este Que me lo he probado allí En el probador que hay en la mano Y es súper ligero A mí es que no me gusta nada Estos de empastrar Es tipo mousse Es súper ligero Y no te deja capa Es como el tipo el que llevo ahora Que parece súper natural Y luego de fruta y verdura Pues para las brochetas Y para tener en casa Hemos cogido kiwis De estos de spring Nos van a ir corriendo de toda la vida Peras Unas tres peras Plátanos Unos pocos más de plátanos Porque Marcos ahí ya cogió Y están ahí todos los platanos Ahí, ahí Todos los plátanos que tenemos Pero hemos cogido más Porque como nos vamos a poner En brocheta Pues siempre hay que Leches ya están Sí, las leches ya están Fresas, lo mismo Marcos cogió ahí en fresas Pero es que estos niños Las devoran Los dos Les encantan las fresas Y así ya las tengo Para el cumpleaños No me quedaré A medias de fresas Uvas, lo mismo Marcos abre la nevera Y coge las uvas Como si fueran pipas Entonces pues bueno Para los cumpleaños Las brochetas También quería poner uvas Por acá El gazacho El gazacho fresco Este de Mercadona Que como ya sabéis El marcos Con las uvas y el gazacho Ya lo tiene bien Luego por aquí Ya se ha cogido Unas pocas de nueces Esta mamá Que ya viene pelada También el cumpleaños Le gusta mucho Frambuesas Tanto para el alma Los yogures Como para las brochetas He cogido Unas poquitas de frambuesas Que quedan Frambuesas no, perdón Moras Que quedan muy cookies Y manzanas Como voy a hacer Los muffins Estos los cupcakes De manzana Pues he cogido Unas cuantas más Aunque aún tenía Y además Pues para las brochetas La palabra brocheta Va a ser la palabra estrella De este vídeo Brocheta Brocheta Que no me voy ¿Por qué se llama la brocheta? En vez de pincho de fruta Muy bien Como si Un ladrón El brochetas Brocheta Soy la brocheta El brochetas La brochetas Pistachos También por si Marcos Se lo ha cogido Como snack Y como desayuno Y a Alma Le empiezan a gustar ¿Le encantan los pistachos a Alma? Toma, toma, toma Zanahorias No he cogido muchas He cogido unas poquitas Pero muchas veces En puré Y eso sí que me gusta Hacerlas Y las he las anhel Y si no Luego del caldito Él se las come Y ya está Y por último Perdón No me hizo es importante El preparado de cocido Que me gusta siempre Tenerlo a mano Por si acaso Y dentro de este precio Que es el final Que no sé dónde está El ticket Pero lo dejaré escrito Por aquí abajo Está incluida la tarta también Que es la tarta de la abuela De Mercadona Pero está abajo Entonces no os la puedo enseñar Porque está en el congelador Es una tarta congelada De todas formas La podéis ver En el blog Del cumpleaños Que se subirá Supongo que el miércoles O el viernes Así que ahí podéis ver La tarta que compré Como siempre Espero que os haya gustado Que os haya servido de ideas De todas formas Toda la preparación del cumple Y todo lo que haga al final Y la mesa La pondré en un blog Para que podáis ver Y coger ideas Y nada Ya está Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Un beso en nombre Y hasta el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.